Ahí lo tienen directamente en el móvil a Ricardo Ford con Seba Tempone. Chicos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Santiago? Buenas tardes. Te cuento que Ricardo está a punto de comenzar el ensayo de su mundo. Así que nada, está llegando la gente del elenco, ¿no es cierto Ricardo? Hola Santi, hola chicos, ¿cómo están en el piso? ¿Cómo andás Ricardo? La verdad que estamos impactados con lo que es eso, que es una especie de carcasa, de armazón. ¿Qué carcasa? ¿Cómo carcasa? Es un corset que me lo hizo la ortopedia alemana especial para mantenerme derecho, pero igual cuando estoy en casa mucho no lo tengo que usar, solamente para moverme un mes más y ya listo. ¿Varios colores Ricardo? Pero bueno, me lo mandé a hacer con estas figuritas acá para que por lo menos se piense que tengo bueno cuando voy a ir al gimnasio. ¿Varios colores te hicieron? Tenés la gana de usarlo. ¿Te hiciste varios o uno solo? Te hicieron uno blanco y uno negro. Uno blanco y uno negro. Te quiero mandar un saludo enorme a Facundo Ventura, que va a ser papá, y a Luis Ventura, que lo adoro. Gracias Ricardo. Facundo, te decía lo mejor, es lo más hermoso de la vida ser padre, y aparte la felicidad que le vas a dar a tu padre, a Luis, que lo adoro, y me encanta verlo feliz a Luis, y a vos también, así que te mando un beso enorme y toda la suerte. Bueno, gracias Ricardo. Ahora, Ricardo, está a punto de empezar una temporada, una temporada que se viene picante, donde va a haber muchos espectáculos allá, y uno de los enfrentamientos que se espera es el tuyo con Pachano. ¿Cómo te preparas para arribar a Carlos Paz con un Pachano que va con un espectáculo fuerte también? No, yo te juro que no, yo no miro los otros espectáculos, no me pienso en los otros espectáculos, creo que como dije otro día, hay para todos, y toda la gente va un día a ver uno, después va a ver otro. No me pongo a pensar en los espectáculos de los demás, pero espero que le vaya a todo el mundo bien, eso va a hacer que Carlos Paz cada vez crezca más. Y me encanta que haya, que se aporte a los espectáculos, que inviertan en hacer espectáculos, es lo que me gusta hacer a mí, ya llevo cuatro hechos, en mi corta carrera de tres años, aunque me llame de celebrado, este, carerita. ¿Puedo ver un quinto? ¿Un quinto qué? ¿Un quinto espectáculo? No, bueno, van a venir muchos espectáculos más. Este verano, ¿puedo ver un quinto espectáculo? ¿Puedes producir otra cosa? Ah, ¿cómo se entera usted de todo? Puede ser, no puedo decirlo todavía. Hablando de producir, la que quiere que la produzcan, y me dijo, tengo buena onda con él, Silvia Surer, que está acá, que te quería saludar. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ricardo? En el corte querías que te contrate. No, yo, yo, estábamos hablando recién en el corte, yo, estábamos hablando de vos, y le dije a los chicos, a mí me encantaría que me contrate, Ricardo, ¿por qué no? Yo no sé si él te contrataría. Por supuesto, nunca va a faltar la oportunidad. ¿Vos decís, Ricardo? A mí me parece... Pero, ¿por qué no? Porque ha sido brava contigo. Yo creo que haríamos... Pero mucha gente ha sido... Pero ya pasó. No, mucha gente ha sido brava, pero yo tengo... Con él, me veo como feeling con Ricardo. Aparte, aparte, Silvia es cómica, divertida, está todo bien. Chicos, ya el pasado ha pasado, ya no... A mí me encanta, sí, eso es verdad. Estamos en otra edad, basta de pelear. Pero vos sabés que la veo a la Azul... No estoy para pelearme con nadie, ni contestarle a nadie. Chicos, si yo llego a arribar a Carlos Paz, se mueren todos, porque soy la reina de Carlos Paz. Me amo a Carlos Paz. Va el rey, va la reina... De Pachano. Vos sabés que, Ricardo, te quiero llevar a otro tema, porque una persona que me faltó en esa foto que veíamos el otro día era Fernanda Callejón, que hay que dar una triste noticia. Acá damos la primicia hace tiempo atrás de que ella estaba embarazada y ayer se supe que ella había perdido su embarazo. ¿Hablaste con Fernanda? No, me enteré anoche eso yo. Me enteré anoche. Lamentablemente pasó, son cosas que pasan. Espero que esté bien. Fernanda siempre luchó por tener un hijo. Y bueno, tendrá otra oportunidad, si Dios lo quiere así, si Dios no lo quiere así. Lo bueno es que ella está bien, que no le pasó nada a ella, pero espero que lo pueda superar bien. La quiero mucho y en estas cosas no hay más que decir. Pasan. Pero bueno. Bueno, sabemos que lamentablemente es el segundo, o algunos decían tercer embarazo que pierde, lo cual obviamente es una mala noticia en cuanto a los antecedentes. Yo sé lo que la querés, Ricardo. Me llama la atención que no la hayas llamado. La vas a llamar. ¿Cómo terminó la relación laboral entre ustedes? Y ella ha sido una guerrera tuya todo el verano, incluso el invierno. No, pero se enamoró y me dejó por otro. Ah, 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 ah. Ah, entonces quiere decir que pasó algo. Pasó algo, no terminó todo tan bien. No, 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 no. No, no pasó nada, pero se enamoró del chico que tiene ahora y como que toda su vida empezó a rondar alrededor de él y nada. Y bueno, me parece genial porque se lo merece, pero es como que tomamos diferentes caminos, nada más. Pero no hubo ni pelea, ni discusión. Me han mandado mensajes cuando yo estaba mal. No, pero todo bien, pero tomamos diferentes caminos, nada más. Ella está muy bien con su pareja y nada. La verdad es que no sabíamos esto. Yo pensé que seguían siendo, por eso te lo pregunté. Pensé que sigan siendo íntimos amigos. Yo pensé que María Fernanda Callejón se había bajado de tu espectáculo por su marazo. ¿Viste que le pregunté el día de la foto? Yo pregunté el día de la foto. Pero no estaba prevista, yo sabía que no estaba prevista. No, no estaba prevista. Pues siempre, o sea, yo no puedo hacer todas las comedias con los mismos actores. Me encanta dar oportunidades nuevas a tus actores, a nuevos actores, actores que ya son conocidos hace mucho, como Cristina del Valle, como Beatriz, como Jorge Bartínez, que ya trabajaba con Jacobo. Entonces, bueno, empecé a Adrián Salguero, mi hermana, así que ya siempre va a estar al lado mío, de por vida. Pero siempre se va a cambiar. Pero con Adrián habías terminado todo mal, Ricardo, y con su marido. Ya está. Y después, la verdad, que entablaste en contacto con ellos. Mira, Alejandro Leyano y Adrián Salguero son mi familia. Es la familia que yo elijo. Es la familia que se elige. Y son las personas que estuvieron a mi lado en los peores momentos, hasta las 5 de la mañana, hasta las 6 de la mañana, a cualquier hora, siempre han estado. Y eso no se paga con nada. Eso es invalorable. Por eso siempre van a estar a mi lado. Así que se pueden tener discusiones, pero eso es lo que más vale y lo que más valoro a una persona. Vos sabés que recién hablabas de tus... Hablas de tus hijos cuando saludabas acá a Facu Ventura. Mirá, hay tanta... Y tenemos imágenes. No quiero pasar factura, pero hay tanta gente... ¿Qué qué? No quiero pasar factura, pero hay tanta gente que hoy está en el medio, gracias a que yo le di un empujón, y que ni siquiera me han llamado para cuando yo estuve... Y un mensaje de texto cuando yo estuve mal. ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? ¿De quién habla? Me parece que habla de Piquín. Habla de Piquín. Y él le abrió la puerta de Showmatch. Las primeras veces que vimos a Piquín en el piso de Showmatch, lo vimos al lado de Ricardo Fox. Entró a Showmatch de la mano de Paula Robles. Entonces, cuando Marcelo todavía estaba casado, fue a hacer un par de oportunidades, presentaciones. No fue contigo. Bueno, uno... La primera vez que llegó a Showmatch. En el show lo asocia a Ricardo y al lado de Ricardo. No, perdóname. Marcelita, perdóname, pero... Con todo el respeto, Ricardo. No, no, yo también. Con todo el respeto. El año pasado, yo era conocido de... Hernán, lo conozco hace mucho, porque Hernán tiene una carrera de hace muchísimos años en el medio del ballet, no popular. Y yo un día lo llamé y le digo, ¿por qué no venís conmigo acompañada? Me venía al programa. Vino a mi casa, lo llevé al programa, lo puse ahí al lado, al lado de Claudia, qué sé yo, y se lo presenté a Marcelo y después hicieron ese juego con la mole mole. Sí. Y yo lo propuse para este año. Y si yo no lo hubiese llevado, también lo hubiese llamado. Está bien. Pero está todo bien. O sea, Hernán tiene una gran carrera. No, está perfecto, pero no... Hizo un genio. Yo era con Paula... Es Iñaki, pero también... A veces la gente cuando se vuelve... La gente cuando se vuelve popular, a veces se olvida... No. No creo que sea el caso de Pichino. A lo mejor se distrajo y no se dio cuenta. Ahora, para... ¿Puedo decir algo? Sí, sí, sí. Por eso te digo, se distrajo y no me mandó mensaje. Estáis tú, a ver cómo estaba. Bueno, pero eso pasa, Ricardo. Pero está todo bien, decí a lo mejor. Ricardo. No, no, no pasa. Cuando alguien está mal, lo bueno, es lindo mandar un mensaje de apoyo. Sí, Ricardo. Más cuando uno tuvo una buena actitud con él. Te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Cuándo vas a empezar? De onda, en serio te lo digo, oye bien. ¿Cuándo te vas a rodear de gente que te quiere que trabaje para vos bien, de verdad? Y que no se acerquen para sacarte la plata. Ya sé dónde va eso. Eso. A ver, para... Hacé un punto, Ricardo, que vamos... Pará, 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 pará. No contestes ahora. Eso va a alguien, eh. Esto va a Jacoba. A un bicicleta. A tu placar. A Vicentira Matagalán. A los dos. Atención, los conflictos y los problemas te traen dolores de cabeza.